Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Salmo de Dios, mi Salvador. Salmo de Dios, mi Salvador. A los tesalonicenses, hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de la profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Bueno, absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. 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 medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la sexta de los fariseos, le preguntaron, entonces, ¿Por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor Decirles antes de la homilía algunas cosas que en realidad pues son necesarias poderlas decir en este momento. Primero, para hacer énfasis, les tengo un chisme. Es que si les digo, les tengo una noticia, ustedes no la van a divulgar. ¿Sí o no? Y el chisme es más fácil porque entonces ustedes sí la van a divulgar. Entonces les tengo un chisme y espero que sean propensos. Este chisme tiene sabor a canela, hermanos, como el chicle, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Como decimos en mi país, aquella persona que le gusta el chisme, decimos le gusta el chicle, o sea, le gusta hablar mucho, porque el chicle se mastica, ¿no? Se mastica varias veces y lo botamos y lo volvemos a recoger y lo mascamos de nuevo. ¿Sí o no? Así es el chisme también, hermanos. Entonces, el chisme es de que nuestro pastor decidió no tener misa a la una y media el siguiente domingo, ¿ok? Sino que va a ser a las once de la noche. ¿Ya? Entonces, si alguno de ustedes, de sus familiares, no ha venido, comuníquenselo, pero ese es un chisme. Comuníquenselo porque si no va a venir y no va a encontrar a nadie aquí. Bueno, yo sí voy a estar por si al caso alguien viene perdido como las cabras de Heidi, hermanos. Que no ha venido a misa. Entonces, lleven ese chisme. Otra de las eucaristías que se van a hacer es el sábado a las siete y media. O sea, después de la misa, vamos a tener lo que es la posada. La posada no va a ser a la hora acostumbrada, sino que va a ser a las siete y media. Entonces, por favor, comuníquenlo y hagan propensa. Vamos a comunicarlo también en el Facebook para aquellas personas que están en las redes sociales de que no va a haber misa el día domingo a la una y media. Yo quería hacer la misa, pero bueno, donde manda capitán no manda marinero. Esa es una realidad. Entonces, vamos a respetar las máximas autoridades en este caso con las decisiones y que es bueno de que vengan a las once de la noche porque así traigan a sus niños para arrullar al niño. No, no a su niño, sino al niño Jesús, hermano, para arrullarlo. Es muy bonito que los niños puedan arrullar al niño. Lo vamos a arrullar y vamos a sentir de que Jesús nace en nuestros corazones en esa misa del gallo que vamos a hacer. Así es que tenemos misa el sábado a las siete y media y el domingo a las once de la noche. O sea, que es misa dominical, pero es misa del gallo. O sea, bueno, como recuérdense que es algo que realmente anormalmente cae día, fin de semana, lo que es la Navidad prácticamente. Entonces, sí, el domingo que ya es a las doce y media, ¿verdad? Perdón, el lunes 25 que ya es a las doce y media de la misa. Bueno, como les decía, segundo decirle a todos los hermanos que nos colaboraron, quiero decirlo desde la voz que realmente es de este pastor que guía este rebaño, lastimosamente así es. Gracias por todo. Aquellos que agarraron la escoba, aquellos que le bailaron a la Virgen, aquellos que le cantaron a la Virgen, aquellos que han venido a las posadas, aquellos que están colaborando todavía y aquellos que de una u otra manera cargaron la Virgen, aquellos que estuvieron haciendo sus sacrificios, gracias. Aquellos que donaron comida, gracias por todo eso. Porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y se llevaron varias impresiones algunos americanos en la fiesta y en la serenata. Así es que tenemos que darnos cuenta de que el testimonio de fe es lo que arrastra a aquellos que realmente nunca habían visto algo tan hermoso como celebrar esta devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, a la natividad del Señor que celebramos ayer, que no vinieron todos porque el chisme no llegó, ¿verdad hermanos? Y algunos se quedaron en sus cunitas. Estuvo muy bonito. Yo quisiera de que si los niños que participaron en el drama están aquí, que se pongan de pie para darles un fuerte aplauso. Pónganse de pie los niños, por favor. Todos los que participaron en la natividad del Señor. Vamos. Gracias. Pueden sentarse. Estuvo lindísima, compartimos mucho. Lastimosamente les debemos las piñatas porque los emocionamos y no las reventamos, hermanos. Pero bien, vamos a entrar un poco en lo que es la palabra de Dios. Como ustedes ven, no es que estoy celebrando 15 años, hermanos, el año pasado se los dije también. Lo que pasa que este domingo la realidad litúrgica nos exige, aunque en nuestros países no lo toman muy radicalmente, pero aquí en Estados Unidos sí. Se celebra con la túnica rosada. ¿Por qué la túnica rosada? Porque es el domingo de la alegría. En latín se le llama el domingo gaudete. El domingo de la alegría, ¿por qué? El domingo de la alegría porque ya viene una alegría que va a inundar todos los corazones humanos. Esa alegría es de que ya la hemos experimentado hace más de dos mil años. Esa alegría viene todavía como un 25 de diciembre en Nochebuena. Esa alegría va a venir también de nuevo que es el Hijo de Dios. La Virgen ahorita está encinta. La Virgen, imaginémonos que está caminando casi llegando a Belén. Porque nos va a traer una gran alegría, como decía el ángel, que dramatizó ayer en la Navidad con Jesús, en el drama de la historia del nacimiento de Jesús. Por eso celebramos nosotros esta alegría de este domingo porque ya casi se avecina. Ya casi verdaderamente viene algo que realmente el mundo esperaba, el mundo preguntaba, el mundo quería y es el mismo Jesús. Es la alegría encarnada en el mismo ser humano que se hace posible. Ya no podemos decir de que podemos estar tristes. Debíamos estar tristes cuando el pecado en el mundo reinaba antes de que viniera el Señor. Pero ahora nadie puede estar triste porque el Señor está con nosotros. El Señor vive en nosotros y en especial cuando vivimos de una manera sobria, de una manera santa, de una manera alegre. Esa alegría que el mundo no nos puede ofrecer. La alegría que el mundo nos ofrece es una alegría breve, pero es una alegría comprometedora porque no santifica, no regocija al ser humano ni el corazón humano. Esa alegría que el mundo no nos da es comprometedora porque nos daña como el cáncer, nos destruye como el veneno, nos contamina, nos hace sentirnos alegres, pero después nos pasa factura. Esta realidad es la que nosotros debemos de conocer, de que la alegría que el mundo nos lo da no se compara a lo que el mismo Cristo nos da, porque esa alegría es breve, corta, pero también es maléfica. El mundo no va a llenar el corazón humano. El mundo en su alegría que nos ofrece apetecible, que no tiene sentido, que pensamos de que es lo mejor, eso es mentira. ¿Por qué razón? Porque tú mismo te das cuenta de que sinceramente era una breve noche, una breve brisa, que solo tuvimos una buena sonrisa, un regocijo, pero que pasó de largo, que en realidad volvimos a caer en la tristeza. Pero la alegría de Cristo no pasa de moda, se mantiene cuando el mismo ser humano es capaz de ser alegre. El mismo Jesús, el mismo San Pablo lo dice en su carta. Estén siempre alegres. Una de las cosas que nosotros como cristianos nos hace falta es, y es la característica del cristiano, es de que estemos alegres a pesar de todo. Hermanos, sinceramente, uno tiene que dar a conocer esa alegría a pesar de que está con sus problemas y dificultades. No puede caer en esa situación de exageraciones, no puede caer en ese radicalismo, no puede caer en esa situación de victimismo y decir para que alguien tenga lástima de mí. No, eso no tiene sentido. Si tú mismo no levantas tu frente, si tú mismo no te levantas con la frente en alto y dices, me tengo que tragar el orgullo, pero tengo que ser feliz, tengo que ser capaz de poder buscar la felicidad de mi familia y la mía, y si yo estoy feliz, mi familia va a estar feliz, y si yo estoy triste, mi familia va a estar triste. Esa es la realidad que realmente Jesús nos anuncia, y nos da a conocer hoy en este domingo tan especial, en el cual ya se avecina el nacimiento de Jesús, que podamos nosotros vivir siquiera una Navidad con alegría, con sobriedad, con una realidad astémia, o sea, que no haya alcohol, que no haya cerveza, que no haya ese tipo de desorden. ¿Por qué no vivirlo y esperar al niño Jesús cenar de una manera tan fraterna, poder traer a los amigos, pero que en realidad dejemos de, el mismo Pablo lo dice, estemos alegres, ya dejemos aquellas cosas que de una otra manera nos entristecen, aquellas cosas que de una otra forma no nos edifican. Algún día tú tienes que hacer paro a aquello que realmente te destruye y no te hace feliz, pero eso depende de ti. Tú tienes el control de la vida, tú tienes el control de la vida en el sentido de tus propias acciones. Dependiendo de lo que tú quieras, si quieres ser feliz, vas a tener que luchar por ser feliz todo el tiempo. Y feliz es mantener esa alegría que Dios nos ofrece en cada sacramento, mantener esa alegría que a pesar de los problemas invocamos el nombre de Jesús y Él nos va a auxiliar, Él nos va a ayudar, pero necesitamos ser alegres. Tenemos que andar con una sonrisa a pesar de las situaciones, aunque a algunos no les luce, hermanos, como las Miss Universo, ¿verdad? Que hay algunas que ni les queda la sonrisa y ahí andan pelando los dientes, hermanos, porque quieren ganarse la corona, ¿verdad? No. Y miren a mí. Yo no necesito hacer mucho movimiento, hermanos, porque ya ustedes saben, ¿verdad? Tengo una sonrisa de colgate y me dicen algunos, Padre, si usted hubiera sido actor, ay Dios, imagínese. Pero no, eso es breve, eso es, eso es algo que va a pasar, eso no, no es conmigo. Entonces, tenemos que ser felices y la felicidad no solamente se demuestra con la sonrisa, hay veces se puede demostrar con un abrazo, un te amo, un te quiero, te respeto, te admiro. Esa palabra, esa palabra que puede animar a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, un beso, un abrazo, eso es transmitir la alegría. El evangelio no es algo que realmente tenemos que estar orando todo el tiempo, el evangelio es algo que debemos de estar practicando todo el tiempo y practicando significa de que seamos positivos, que comencemos a ser positivos, que no comencemos a ser como aquella canción, ¿se recuerda hermano? Nadie me quiere, todos me odian, por eso me como un gusanito. no, ya, se acabó, yo soy valioso, yo soy hermoso, yo soy chulo, ¿verdad? Yo valgo más que los pájaros y las flores, y alguien que quiere destruir mi alegría, no va a poder conmigo, porque yo soy importante en este mundo, por eso existo acá, por eso vivo acá, por eso tomo y tengo es vivo en esta parte, porque Dios me lo reservó a mí. Es necesario de que tú y yo comencemos a ser positivos, la vida nos enseña a que nosotros comencemos a ser diferentes, la vida nos enseña y nos da caminos, dependiendo de los pasos que demos y de las decisiones que tomemos y de las, los caminos que encontremos y el horizonte que llevemos, eso depende de ti, o sea, es algo que realmente el ambiente tú lo haces, el ambiente tú lo haces, ¿sí o no? El ambiente tú lo haces, si en realidad eres una persona cascarrabia, regañona como el padre Jaime, pero no, ¿verdad? Si eres una persona que realmente transmite esa mala vibra, esa tristeza, claro, se va a contaminar todo el mundo, no, sé positivo, tú vales más que los pájaros y las flores, Dios te ama y si Dios te ama, lo tienes todo, ¿por qué tienes que andar buscando migajas de amor? ¿Por qué tienes que refugiarte en la droga? ¿Por qué te tienes que refugiar en el alcoholismo? ¿Por qué te tienes que refugiar en el sexo? ¿Por qué te tienes que refugiar en esas cosas que no te van a hacer feliz? Más, esa alegría que supuestamente te hace feliz de un momento a otro te va a destruir tu mente y tu corazón y tu propia imagen de lo que eres tú. Por eso sé positivo, por eso sé positivo, no te refugies en esas realidades equivocadas que supuestamente te ayudan a ser feliz y a mantener una alegría mezquina, una alegría egoísta, una alegría que de una u otra manera te hacen caer en el pecado y te hunden más. No, sé feliz. Ay, este hermano me dio una mala cara, ¿verdad? Ay, este hermano me regañó, este hermano a mí cuántas regañadas no me han dado, hermano, y yo estoy feliz todavía. Porque nadie me puede quitar la paz que hay en mi interior. Ay, es que estoy cansado. Yo hasta que, yo estoy cansado, hermanos. Estoy cansado. O sea, casi todos los días me estoy acostando como a las once de la noche. Estoy cansado, pero sigo siendo feliz. O sea, nadie me puede quitar la paz ni el propio cansancio. Hay veces que, como yo les decía una vez, hay gente que me dice, padre, ¿cómo está? Estoy cansado, pero feliz. Ah, qué bueno, padre. Eso no me la sabía yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni el cansancio, ni el agobio, ni el sufrimiento pueden robarte la paz que hay en tu corazón cuando tú eres feliz, cuando tú eres positivo. Pero eso depende de ti. Eso depende de que tú conserves esa alegría que Dios te da día tras día y te dice, bienvenido a este nuevo día. Bienvenido al trabajo, aunque tú no te recuerdes de él, pero Dios sí se recuerda de ti y te dice, sonríele a la vida. Una vez me mandaron un mensaje que decía, una de las hermanitas decía, de ti depende cómo sea el día. Sonríe y el día será feliz Pero si tú te levantas Ay, me duele la espalda Ya no puedo Ay, 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 ay No voy a ir a trabajar No voy a ir a la misa Estás frustrando tu felicidad Levántate y si es posible Échate un baño de agua fría Y se te va a quitar todo eso Es que nosotros consentimos la tristeza Nosotros consentimos la desolación Dios nos creó para la felicidad Dios nos creó para la alegría No nos creó para que fuéramos infelices Nosotros mismos somos los que andamos así Todos así como apesadumbrados Tristes, desolados No, aunque hay veces me mienten Pero está bien Padre, ¿cómo está? Y hermanos le digo Feliz padre Pero en su interior Le carcome la situación que anda pasando Pero anda sonriendo a pesar de todo ¿No? Entonces Como les digo Es necesario De que nosotros Hagamos posible este mundo De que sonría Y con la sonrisa De la misma realidad divina Puede que transformamos Transformemos Corazones Yo como les decía Una vez Y se los conté varias veces Y ya voy con la última Creo yo Si no vamos a continuar Hermanos Como les decía Una vez De que Cuando yo vine a este país Pues Sinceramente Vine en el 2000 Hace el 6 de 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 diciembre Cumplí 6 años De estar aquí en Estados Unidos Por primera vez Venía Como ustedes Cero inglés Y Y apenas tenía 6 meses De estar En una parroquia Me mandaron al sur De una parroquia De 3 parroquias Que estaban Con un sacerote africano Y me dijo Este Cuando llegué Llegué un miércoles El viernes Él tenía misa Porque teníamos 2 rectorías Yo vivía solito Gracias a Dios ¿Verdad? Vivía solito Por primera vez Yo comencé a vivir solo Nunca había vivido solo Por primera vez Vivía en una gran casa Yo solito Y allí gritaba Bailaba Y hacía todo ¿No? No mentiras Pero si tenía Mi privacidad Entonces Llega el padre Y me dice El viernes Padre me dice Aquí está el El programa De las misas Y en una de las De los programas Del fin de semana Decía Sábado Padre Jaime Celebra la misa En inglés Y yo nunca había celebrado Misa en inglés Hermanos Esa primera vez Sudé gordo Me temblaban Las piernas Pero dije yo Aquí voy Primero Él me dijo Este Le digo yo Padre Pero es que yo No puedo celebrar Misa O sea En inglés Nunca he celebrado Misa Ok Me dijo Tienes dos semanas Dos semanas Para aprender inglés Y celebrar una misa No le dije yo Padre Ahora o nunca Y me la sé Hermanos Eso fue una experiencia Muy bonita Sudé Como les digo La camiseta No fue fácil Pero me paré Y dije En el nombre No en el nombre Del padre En el father Of the son Of the holy spirit Es que algunos Piensan de que no celebro Misa en inglés Yo celebro Misa en inglés Hermano Predico en inglés Aunque sea cortado Pero lo predico Si Y me paro así No ando con un papel Me paro así Y los americanos Se me quedan viendo Que es lo que voy a decir Me paro así Yo les digo Como están Como les ha ido Y Les sonrío hermanos Y me entienden Ellos dicen De que en realidad Mis misas son diferentes No es porque Me van a gloria O caigan en el orgullo Pero dicen de que Que mis misas Son diferentes Porque ¿Por qué me río? Padre Es diferente Usted se ríe Todo el tiempo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una amiga mía Cuando en ese tiempo Que estuve en la parroquia Yo quería predicar Pero no podía Y quería decirle A todos los americanos De que dijeran Que les Quería Predicarles Como les predico a ustedes Y no podía Y una amiga mía En El Salvador Que siempre nos comunicamos Me dice Padre Usted no necesita Predicar tanto Me dice ¿Cómo? Pues si solamente Lo único que voy a hacer Es sonreírle a la gente Esa fue la clave Todo el mundo Me quería Porque me sonreía Todo el tiempo En la comunión Cuando celebraba La misa Cuando los despedía La gente me decía Es el mejor lenguaje Que pude encontrar Y todavía Lo sigo haciendo Y algunas Me dicen Mua 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 ¿Verdad? ¿Ya? Abusan de mí Entonces ¿Por qué? Porque no dejo De sonreír No dejo De sonreír Porque esa sonrisa Que yo hago No es fingida Es que nace De mi corazón De decirles Con solo reírme Les digo yo Bienvenido Pase adelante ¿Cómo está? Hay gente que llegaba A las filas De la comunión Y llegaba Todo así Como teléfono Ocupado Así bien ¿Verdad? Ni amén Decía Cuando ya llegué Yo le daba Una sonrisa ¿Verdad? Algo así ¿Verdad? Así una sonrisa Fijida Pero comenzaron A cambiar Las realidades Con la sonrisa Podemos evangelizar Con la actitud Que nosotros tomamos Sin decir palabras Podemos decir algo Un te amo Un te quiero Una vez les dije En una misa Dominical Aquí a los hermanos Americanos Les dije yo I love you so much Uno de los hermanos Me dijo Ya no dejó De decirme I love you Padre Me dice Y frente a su esposa Hermanos Y yo Cuando lo veo Le digo I love you I love you ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas palabras Caen en el corazón Nos transforman Porque hay alguien Que siquiera Ni mi esposo Me lo dice Pero el padre Si me lo dice Exacto Es así O sea Es No es porque En realidad hermanos Me estén metiendo En problemas ¿Verdad? Pero es que es así Hay que ser capaces De transmitir La alegría Y esta amiga mía Me dio la clave Y aunque yo lo entendía Después de mí Sabía un café Me sentaba Con los americanos Les digo Hablen Y yo voy a oír Y así comencé A celebrar La eucaristía Y poco a poco Fui afinando detalles Y pronunciando bien Y me tuvieron paciencia Yo por eso Les debo a ellos El inglés Que yo sé Porque de una otra manera De una otra manera Ya puedo decir Hay a un zorro ¿Verdad? O sea El poder decir Miren Yo no predico tanto Hay algunos hermanos Algunos sacerotes Que son bilingües Y de repente Me dicen Ay padre Yo tengo que prepararlo A mi lía Yo no la preparo Porque yo no tengo No tengo mucho lenguaje Yo solo preparo Digo yo Esto, esto, esto Es lo que voy a decir Y hasta en el baño Estoy practicando hermanos No, aunque ustedes No lo crean No, pronunciando Pero lo tengo en la mente ¿Qué es lo que le voy a decir En este evangelio? Y no utilizo papel Porque alguien me dijo Padre ¿Le puedo ayudar yo A traducir? No, 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 no Le digo yo Mejor yo lo voy a decir Y así no me meto En problemas Porque tú lo vas a inventar Si es posible Le vas a agregar más Le vas a poner patas Y picos a las cosas Y mejor lo digo Desde mi propia limitación Y así fue Por eso ahora Transmito la alegría Solo con sonreír ¿Verdad? ¿Ya? Es así Porque la sonrisa No solo la sonrisa El abrazo El te amo El te quiero Te respeto Te admiro Eso ayuda Eso nos anima Porque eso es transmitir La alegría La alegría que el Señor Nos da Y que sale de nuestro corazón A decir esas palabras A dar a conocer Esos gestos corporales Del abrazo Del beso De hasta pronto Que Dios Que Dios te bendiga Hay veces De que yo he dicho Tantas cosas Cuando los despido A ustedes Que de repente Alguien me dice Padre aquella palabra Que usted me dijo Me ayudó Me sentí tan bien Y tan importante Cuando usted me dijo Que vayas con Dios Que vayas con Que Dios te bendiga Que seas un buen cristiano O sea Esas expresiones Como que llegaron Al corazón De aquella persona Y como lo dije De corazón Resonaron en sus oídos Y también en su mente Y en su corazón Es que a eso estamos llamados El cristiano es aquel Que realmente Transmite la alegría No es aquel Que anda verdaderamente En este caso Este triste Apesadumbrado Porque ese no es de Dios El que anda triste Y anda desolado Y lo refleja En la realidad comunitaria Está sembrando Un ambiente nocivo Está sembrando Un ambiente de lástima De miseria Eso no es bueno Tenemos que estar activos Tenemos que estar alegres Tenemos que estar siempre Dinámicos Tenemos que hacer Tantas cosas Por la comunidad Para que realmente Con nuestro gesto Lo podamos hacer Aunque no podamos predicar Pero aunque sea Lo hagamos con nuestra propia Indignidad Y en nuestra humildad Podamos transmitir La alegría Para terminar hermanos Les decía yo Cuando llego a la oficina Yo transformo todo Le hablo a la secretaria Le hablo A los que están ahí Bien Buenos días Buenas tardes Y se cambia todo ¿Por qué? Porque hay alguien Que trae algo nuevo Y que a pesar De que realmente No dice tantas cosas Pero con solo Un buenos días ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Eso es bueno Cuando alguien está enfermo ¿Sí o no? Ustedes cuando están enfermos Si alguien le llama O le dice algo Que se recupere pronto Estamos orando por usted Eso es darle entender De que la alegría No puede morir Que a pesar de la indiferencia A pesar de la limitación humana Que vivimos Tenemos que estar alegres Todo el tiempo Por eso Pablo nos dice Estén siempre alegres Siempre alegres Pero esa alegría Tiene que salir De Dios No del mundo El mundo No nos va a hacer feliz Solo Dios Hace al hombre feliz ¿Verdad? Solo Dios ¿Cómo es la canción hermanos? Ay Señor bendito Ustedes ni pueden entrar Ni siquiera al concurso Hagámoslo fuerte ¿no? ¿Cómo es la canción hermanos? Solo Dios Ah hoy si verdad Solo Dios Hace al hombre feliz La vida es breve Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre feliz Ave María Purísima Pónganse de pies hermanos Pónganse de pies hermanos